El pueblo de a pie El pueblo de Tejería, al pueblo de Aragua, cuenten con todo el apoyo del gobierno humanista y bolivariano que presidió. Todo el apoyo a las familias, todo el apoyo a la juventud, todo el apoyo a las jefas, a las mujeres jefas de familia, de comunidad, todo el apoyo a los comerciantes, todo el apoyo. Nosotros lo que pedimos es que tengan, algunos tengan a bien los que tuvieron pérdidas totales. Tenemos los refugios solidarios, bien acondicionados. Hasta tanto organizamos la reconstrucción de la casa, la construcción de una nueva casa, la asignación de una casa totalmente nueva. Nadie se va a quedar abandonado. Nadie se va a quedar sin casa. Nadie. Absolutamente nadie. En este momento de shock, porque es un shock lo que siente el ser humano, la comunidad. Nosotros vivimos, Dios dado, con el comandante Chávez, el shock inmenso del deslave del 99 en La Guaira y en varios lugares del país. Y sabemos, bueno, lo que fue esa destrucción. Ahora fue esta destrucción ya en un territorio más limitado, más pequeño. Pero fue una destrucción de la misma magnitud. Destruido, pues. Y el barro, el río, las quebradas llegaron hasta 10 metros de altura. Ahí está la marca. Destruyeron todo, las casas. Ahí vimos una muchacha médica, graduada en la Universidad Central de Venezuela, que tenía su lugar de atención allí. ¿Verdad? Su consultorio. Destruido, lleno de barro completo, hasta el techo del consultorio. Bueno, nos llevamos ese dolor, nos llevamos el clamor, nos llevamos la desesperación, las lágrimas de la gente. Pero la gente debe saber que Tejería va a resurgir como el ave fénix. Renacerá Tejería. Y nosotros con nuestras manos reconstruiremos Tejería. Tengan la seguridad. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, y cuántas familias van a estar viviendo? Hasta ahora estamos contabilizando casi 400 viviendas totalmente perdidas, desaparecidas. Y 400 viviendas más con algún daño parcial. Estamos hablando de 800 viviendas por ahora. Porque mientras más subimos, bueno, encontramos mayores destrozos. ¿Y dónde serán fabricados? Bueno, en primer lugar, en los refugios solidarios, con toda la atención integral, educativa, de salud, alimentaria, de trabajo, toda la atención integral. E inmediatamente ya nos estamos movilizando con la Gran Misión Vivienda Venezuela para ubicar los apartamentos, las casas. Ya, a esta hora que estoy hablando, ya estamos buscando aquí mismo en Aragua, en Carabobo, en Miranda, estamos buscando las casas, los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y, en este caso, conseguimos unos edificios cercanos, donde hay unos 200 apartamentos, y quizá con un trabajo intenso en dos meses podamos terminar los 200 apartamentos. Así que, la Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada por el Comandante Chávez después de la lluvia del 2010. Y es el instrumento más grande que tenemos para responderle a nuestro pueblo en las situaciones tan graves de lluvia que hemos tenido. Situación grave de lluvia, ¿eh? Ha llovido tres veces más que en cualquier año. Y el día que ocurrió el deslave de gran magnitud aquí en Tejería, llovió en cinco, seis horas, lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa, ustedes ven las rocas gigantescas, ven los árboles, se trajo la montaña, se trajo los árboles, las rocas, se trajo todo. Y esto terminó allá en el río Tui. No sé si ustedes han visto las imágenes del río Tui. El río Tui está como una alfombra gigantesca de árboles, raíces, piedras, desechos. El río Tui está como jamás en la vida nadie lo había visto. Estamos trabajando. Tenga la seguridad que tenemos equipo, tenemos un super equipo de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tenemos el Poder Popular, las jefas y los jefes de calle, de comunidad. Estamos así articulados, aquí unidos, hoy más que nunca, como decía la gente. Con el favor de Dios, vamos a salir adelante muy pronto. Hemos asistido en los últimos días, pero una pregunta de mi política, al tema, a mucha lluvia, el cambio climático. ¿Qué nos puede decir, gente? Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias. En el mundo entero, no solo aquí. Aquí en el Caribe, dicen los expertos que ya no observan el Atlántico. Que es el lugar donde se crean las tormentas, las ondas tropicales, los huracanes. Que ahora observan el Caribe, porque el Caribe está tan recalentado, que genera en horas una masa de agua que se evapora y pasa lo que pasa. El pronóstico del sábado en la mañana, ¿cuál era? Bueno, que el Atlántico, el Caribe estaba más o menos tranquilo. Y en la tarde, una formación de una vaguada increíble. Porque además yo alerté hace 10 días en transmisión conjunta, pública, que tenía mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas. Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, pues. Bueno, porque se estaba saturando. Y ahora viene la experiencia, Dios dado, del 99 y las otras experiencias que hemos tenido. ¿2003? 2003, 2010. Se saturan los suelos de agua, ¿no? Se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. Le pedimos a Dios su fortaleza. Bendiciones, pues. Para las almas que partieron, pues. A todos los familiares que perdieron familia, que perdieron seres queridos. Nuestra compañía. Y lo que nos queda es orar por ellos. Orar, orar, orar. Con mucho amor. Con mucha fe. Para que descansen en paz. Y para que estén al lado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al pueblo de Tejería, le aseguramos que vamos a estar aquí. He designado para las 23 zonas, las 23 zonas que hemos organizado el trabajo, un general como jefe de cada zona. Y además, estoy designando un equipo militar y civil en el comando central de toda esta gran operación humanitaria de recuperación y reconstrucción de Tejería. Estamos en el sitio. Los comerciantes pueden tener la seguridad de que vamos a limpiar, arreglar y vamos a garantizarle que sus comercios renazcan. Van a renacer todos los comercios. Y los trabajadores de la zona industrial tienen la seguridad de que vamos a apoyar el levantamiento de las industrias de la zona industrial. Y, bueno, los vecinos pueden tener la seguridad de que vamos a recuperarlo todo. Como me dijo una vecina, tú lo escuchaste. Tejerías renacerá y será un nuevo Tejerías. Lo vamos a garantizar. Del dolor de hoy, de la desesperación, de la angustia de hoy, surgirá la esperanza. Con la bendición de Dios. Presidente. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a La Balanza, nuestro abrazo solidario, afectuoso a toda la comunidad de las tejerías en Aragua y a todas las comunidades que se dieron afectadas de una u otra manera por las intensas lluvias producto del cambio climático que han afectado no solamente a Venezuela, sino a diversos países del mundo entero. Ciertamente, en el video veíamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañando, presente, como siempre, y consecuente con el pueblo de las tejerías, coordinando directamente en el sitio todas las actividades que el Estado, que el gobierno, que las estructuras del partido Socialista Unido Venezuela y de todo el pueblo patriótico están llevando adelante para garantizar que la población de las tejerías pueda reconstruir su vida, su historia, su casa, su trabajo, sus relaciones. Y nuestro abrazo, por supuesto, a todas aquellas familias que perdieron a un ser querido todavía están en la búsqueda para encontrar, hallar a su ser desaparecido. De verdad, de corazón, desde este programa, desde todo el equipo de producción, todo nuestro afecto para todo el pueblo de tejerías. Y llamamos a la solidaridad, como lo hicimos en el 98, como lo hicimos en el 2003, como lo hicimos en el 2010, como lo hicimos en cada tragedia, producto de catástrofe climática, nosotros nos hacemos solidarios y vamos a los centros de acopio y prestamos nuestro apoyo, donde quiera que se nos requiera, para ayudar a solventar la situación de la mano con el gobierno nacional, de la mano con el pueblo organizado, de la mano con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo nuestro empeño para lograr los objetivos, que es lograr la estabilidad y la recuperación del pueblo de las tejerías. Así como una vez se reconstruyó Vargas, como se han reconstruido para bien muchísimos espacios donde hemos sufrido las calamidades del cambio climático, hoy nos empeñaremos en hacer lo propio con las tejerías, así como lo dice el presidente Nicolás Maduro. Todos los venezolanos y venezolanas estamos comprometidos también con ello. Gracias a todo el equipo de producción, porque sabemos que en este momento de solidaridad nos han planteado aquí algunos centros de acopio, que yo voy a leer a continuación, Ministerio de Transporte, Asamblea Nacional, estaciones de Propatria, las adjuntas Plaza Venezuela, La Paz y La Ullada en el metro de Caracas, distintas sedes y las alcaldías a nivel nacional, Estadio Universitario en Caracas, la sede venezolana de televisión en Caracas, y por supuesto les invito a que busquen en su región cuáles son los centros de acopio y podamos todos cooperar, colaborar con lo poquito que tengamos para que todas las familias, para que la comunidad de tejerías, en los centros de refugio, en los sitios donde requiera, tenga los insumos que necesiten en este momento. Continuando con el programa En la Balanza, hoy lamentablemente todavía de luto oficial por lo sucedido, por la trágica situación, vamos a analizar otra situación muy importante para nuestro acontecer nacional e internacional, que es particularmente la situación de Ucrania, como tablero de ajedrez en el conflicto que todavía existe entre Washington y Moscú y vamos a explicar por qué. Para esto hemos invitado a un internacionalista, a un joven internacionalista muy preparado, a quien conozco personalmente y a quien admiro en su ejercicio profesional, por su rectitud, su compromiso con la investigación, su honestidad y sus aportes. Tenemos a Jean-Paul Mertz, que nos acompaña hoy en el programa. Bienvenido, Jean-Paul. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte para aprovechar de lleno la presencia de nuestro invitado especial, Jean-Paul Mertz, para analizar entonces la situación actualizada de Ucrania como tablero de ajedrez entre Washington y Moscú. Nos vamos a un corte y volvemos en La Balanza. En vez de tener un diálogo de verdad, buscando un acuerdo, lo que tenemos es intoxicación informativa y provocaciones. Las mentiras de Occidente socavan la confianza en las instituciones internacionales y en el derecho internacional como garantía de justicia y de protección de los débiles. Estas tendencias negativas que vemos también en la ONU, después de acabar con el nazismo y el militarismo japonés, se creó la ONU para evitar el conflicto entre los miembros. Pero lo cierto es que el futuro del orden mundial se decide hoy y es claro, para cualquier observador objetivo, si estamos buscando el beneficio hegemónico o más bien la democracia y la justicia sin chantajes y sin meter miedo a través del neonazismo y el neocolonialismo junto con otros países, pedimos a todos que opten por la vía de las soluciones. Se acaba el modelo unipolar del mundo que servía a los intereses de unos pocos. Su consumo excesivo viene de los recursos de Asia, de África y de otros continentes. Los pueblos ahora quieren defender sus intereses con una nueva arquitectura multipolar. Pero estos procesos, Washington los ve como digo Washington y sus súbditos como una amenaza a Estados Unidos y sus aliados quieren poner fin a la marcha de la historia. Declararon que habían ganado la guerra fría y se erigieron en los enviados de Dios sobre la tierra como si no tuviera obligaciones, solo el derecho sagrado a actuar con total impunidad contra cualquier estado siempre que se atrevan a desafiar a estos países. Recordamos las guerras de agresión en Yugoslavia, en Irak, en Libia que han causado cientos de miles de muertos. ¿Se veían afectados los intereses de estos países allí? ¿Se ha prohibido su cultura en los medios de comunicación? ¿Su idioma? ¿Se declaró que los anglosajones eran inhumanos? ¿Por qué intervinieron en estas aventuras, por ejemplo, en Oriente Medio? ¿Ha mejorado la situación de derechos humanos? ¿Es mejor el Estado de Derecho? ¿La situación socioeconómica se ha estabilizado? ¿Vive la gente mejor? Díganme ustedes un país en los que ha intervenido Estados Unidos en los que haya mejorado la vida. El intentar establecer el modelo unilateral bajo la excusa del orden normativo Estados Unidos busca la confrontación entre los bloques. ¿Están ustedes con nosotros o en contra de nosotros? ¿No buscan el término medio? ¿Quieren extender la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia? ¡Gracias! Volvemos a la balanza con nuestro invitado especial, el internacionalista Jean-Paul Mertz, que hoy nos acompaña. Este video que inicia el bloque de análisis, evidentemente necesita un comentario. Es el siguiente. Este video fue tomado de un canal internacional que tiene una visión desde el pensamiento hegemónico y como ustedes se darán cuenta, en ese discurso, ese fragmento del discurso del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que además tenía puntos extraordinarios para señalar, que vamos a analizar con nuestro invitado, en ese mismo momento que él estaba haciendo un llamado a la comunidad internacional por la situación de rusofobia y por la necesidad de cambiar, digamos que la hegemonía dominante y la privatización del sistema de naciones, en ese mismo momento que estaba hablando de elementos importantísimos, en la coletilla de ese canal televisivo se encontraban elementos supuestamente noticiosos que atacaban a Rusia permanentemente. En ese momento, cuando se estaba realizando la Asamblea General de la UNO, número 77, se estaba también llevando a cabo en esos días el referéndum en las regiones de Lugán y Donetsk y también, perdón, en las repúblicas de Lugán y Donetsk y también en las regiones que luego serían anexadas a Rusia en la semana reciente, que luego lo explicaremos y conversaremos con el analista. Bienvenido otra vez, Jean Paul. Gracias. ¿Qué opinas tú de esa relación que hizo el canciller Sergei Lavrov en la ONU en relación a toda la campaña que se ha hecho para atacar a Rusia, para permitir arbitrariedades desde la OTAN, para justificar las del sistema de naciones y para no permitir que haya un mundo multipolar? Sí, evidentemente hay una visión sesgada muy occidentalista de una situación muy eurocéntrica también que trata de mostrar como ciertos pueblos o ciertas opiniones públicas valen más que otras. Ciertos pueblos tienen como derecho a juzgar qué situación pasa en otros, mientras que en sus propias situaciones internas afectan al resto del mundo y no toman eso en cuenta al momento ni siquiera ni de la votación ni del análisis interno estos mismos pueblos, sino que mantienen una visión postcolonial en la cual simplemente en el resto del mundo parece que nosotros somos problemáticos, difíciles de entender, etc. Y lo mismo pasa en Latinoamérica, Rusia, en Medio Oriente, África, el Este Asiático. Todo esto, toda esta visión eurocentrista lamentablemente se traslada a través de la mediática hacia una visión un poco de un sesgo respecto a ciertos valores que se dicen tener, pero que en realidad esconden otras situaciones. Entonces se puede hablar en un momento de democracia, de libertad, pero en realidad se ve múltiples ejemplos de que no es así. No es así ni siquiera ahora para sus propios pueblos que están cayendo dentro de los extremismos políticos por culpa de las malas políticas del propio establishment que los han llevado a una situación borde. Es importante, hablábamos en el corte, que ciertamente entender la situación de Ucrania como escenario, tablero, donde se perfila o se define un conflicto histórico. entre Washington y sus aliados y la Unión Soviética, ¿no? Digamos que es un escenario complejo que requiere un pensamiento complejo para entender todas las aristas del conflicto y todos los elementos para analizar. Pero luego de una investigación, yo sé que tú has investigado la situación, hay algunas conclusiones, que aunque sea compleja la situación, podemos ofrecer en el análisis elementos concluyentes. Uno, hacer una relación de cómo este conflicto ha ido en la historia desarrollándose. No es un conflicto nuevo, es un conflicto que va desde la Primera Guerra Mundial, pasa por una victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y se reedita en este tipo de situaciones en las nuevas formas de guerra, donde la OTAN es el brazo militar, además antagónico a la Organización de Naciones Unidas que pretende garantizar la seguridad y la paz, pero que termina, como bien lo cuestionó el canciller, yo recomiendo escuchar todo el discurso del canciller Lavrov en la ONU, donde se termina además privatizando y creando mecanismos en el multilateralismo que benefician a quienes quieren vencer en este conflicto que es los Estados Unidos, sus aliados, en este caso Europa, Israel sobre todo, y que lo que están ocasionando es además una perversa situación económica que les va a afectar a ellos. Háblanos un poco de cómo comienza el conflicto, ¿cuál es el origen del conflicto? Bueno, en cuanto al tema del origen del conflicto en la región, el específico, hay múltiples causas que obedecen a situaciones incluso anteriores a lo que se piensa. En primer lugar, tenemos que la definición de Estados-Nación por parte de lo que es Occidente, de lo que es el pensamiento, digamos, moderno, obedece a lo que fueron unas dinámicas de poder generadas por situaciones políticas. Estamos hablando de Westphalia. A partir de... Sí, a partir de la parte de Westphalia comienza, digamos, la primera visión de Estado-Nación que genera una especie de consenso a partir de la opinión pública en que supuestamente los Estados-Nación son Estados que comprenden toda su nación y que todos sus nacionales comprenden el Estado. Sin embargo, hay una visión germánica respecto a que en las fronteras de los Estados deberían obedecer más a términos étnico-lingüísticos e incluso, en cierto modo, más religiosos como pasó, digamos, en lo que fueron las guerras balcánicas. ¿Por qué? Porque el pueblo serbo-croata es básicamente la misma lengua, el mismo pueblo. Sin embargo, las diferencias religiosas generaron una situación que incluso llevó a cometer situaciones de limpieza ética y genocidio. Entonces, ¿qué ocurre? La definición de Estado-Nación implica que se deben tener unos bordes establecidos a nivel político, pero la visión de la extrema derecha trata de que esos bordes coincidan exactamente con lo que sería una población perteneciente a una etnia, a un idioma, a una religión específica. ¿Qué ocurre con esto? Ucrania no obedece a esta dinámica, a las fronteras ucranianas presentes durante su tiempo en la Unión Soviética y más adelante durante su independencia. No obedecen a esta dinámica porque la visión socialista que genera la Unión Soviética es una visión que trasciende lo que es la visión de naciones desde el punto de vista étnico-lingüístico. Y por tanto, se concentró más en unidades de tipo macroeconómico. Y esto implicó que Ucrania no estuviese exclusivamente sujeta a lo que sería la etnia o la lengua ucraniana. Que eso también es un tema de debate. ¿Cuántas etnias ucranianas hay? ¿Cuántos idiomas ucranianos hay realmente? ¿Por qué ningún presidente de Ucrania habla realmente el ucraniano como ha sido establecido desde la independencia? Porque es un idioma artificial. Además, ¿por qué se trató de generar identidad nacional a partir de la prohibición del ruso si la mayoría de la población se comunica en esta lengua? ¿Por qué se trató de generar una conciencia nacional de manera artificial con respecto a lo que es el enfrentamiento frente a Rusia? Que es lo mismo que ha pasado con los estados bálticos y en cierto modo con ciertos estados como Polonia que han salido de lo que fue el pacto de Varsovia para entrar ahora en una gran alianza con los Estados Unidos. Entonces, Jean Paul, de acuerdo a estas dos visiones que tú refieres sobre la concepción del Estado-Nación, de acuerdo a población, territorio y norma y de acuerdo a relaciones religiosas, lingüísticas, ninguna de las dos tienen que ver en este conflicto. Realmente el conflicto va más allá de estas concepciones que nos permiten analizar situaciones o definiciones territoriales. Estamos hablando de un territorio que en algún momento jugó de forma clave antes de la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, como parte de Alemania, luego formó parte de la Unión Soviética y fue, digamos que, fundamental en el Soviet, en toda la, digamos que en el ejercicio político del Partido Comunista, no solamente ucraniano, sino del Partido Comunista ruso. Y luego cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de toda esta situación, los grupos que quedaron allí fueron grupos que fueron captados y fueron alimentados del neonazismo. Realmente hay un conflicto que no tiene que ver ni con la etnia, ni con el territorio, sino que tiene otra vocación, tiene otro origen. Yo quisiera que tú me lo determinara. Sí, sí, es que precisamente a ello iba. Hay una diferencia respecto a la concepción de derecha que trata de establecer límites étnico-lingüísticos y religiosos, pero límites concretos, cuando en realidad es una situación muy difícil de determinar. Yo quisiera concentrar este pensamiento en la frase de Hermann Goering, yo decido quién es judío. Es decir, que para la derecha se sabe que esta situación de la supuesta pureza racial o religiosa hacia la que pueda tratar de contenerse es solo un eufemismo para generar lo que es el expansionismo geopolítico. En realidad lo que ha habido detrás es primero el imperialismo alemán para la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, e incluso un poco más adelante cuando la separación de Yugoslavia y la generación de lo que es el grupo Guam, de los países ex-soviéticos que colaboraban con la OTAN. Ucrania fue para ellos una zona de expansión digamos necesaria y natural por su gran capacidad de producción agrícola. Además, se tiene que dentro de lo que es el Mar Negro, hoy en día existen países OTAN y las costas del Mar Negro, después de la disolución de la Unión Soviética, se vieron muy reducidas para lo que es Rusia. Sin embargo, a pesar de haberse reducido para lo que es la Federación Rusa como tal, para lo que es la población rusa en particular, sí se haya mucho más extendida de lo que son las fronteras, las fronteras digamos de la Federación Rusa como tal. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética hubo mucho movimiento de población, hubo una población digamos establecida que no obedecía digamos a lo que eran los parámetros occidentales de establecer que el límite nacional llegaba hasta este punto o hasta otro y los dos retos geopolíticos que representaría el territorio actualmente ucraniano para lo que sería el juego mundial, las metas de lo que es el imperialismo estadounidense y que hereda de cierto modo el subimperialismo alemán fue lo que es primero la propia riqueza de Ucrania, del suelo ucraniano como tal, luego la situación de las costas del Mar Negro, en el Mar Negro, la geopolítica en el Mar Negro con los distintos países que después se fueron integrando a la OTAN. La proximidad con Moscú. Exactamente, y la capacidad para poder amenazar a Moscú, para poder llegar cada vez más cerca de Moscú y hoy en día se le suma el gasoducto, se le suma la capacidad de ser un puente entre la fuente de recursos naturales, que es Rusia, con los consumidores de recursos naturales, que es la Unión Europea. Nos vamos a un corte y seguimos conversando con nuestro invitado especial de hoy, Jan Paul Merz. Continuamos en la balanza con nuestro invitado especial, internacionalista, con una buena, importante trayectoria en la Cancillería, y hoy nos acompaña haciendo esta reflexión sobre Ucrania como tablero de ajedrez en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Jan Paul, cuéntanos una cosa. Veníamos hablando de la situación de Ucrania, de cómo sirvió Ucrania en su momento en la primera y segunda guerra mundial a Alemania y cuál es la figura que tiene en este momento. Te interrumpí porque damos un corte, pero queremos continuar con tu reflexión. Sí, bueno, realmente no se trataba de Ucrania como tal. Siempre va a haber quien se preste a los planes imperialistas. Siempre va a haber, como digamos, un caballo de Troya dentro de las poblaciones. Pero no es una culpa colectiva, no es una situación de todo lo que fue la construcción de la nacionalidad ucraniana. En tal caso, quizás hubo más identidad contraria a lo que fue Rusia por parte de una zona del occidente de Ucrania que perteneció en su momento al imperio austrohúngaro y después a Polonia, que en esa región, digamos, se impuso un poco más una visión, más de unidad con la iglesia católica y el imperialismo austríaco, el imperialismo de los Habsburgos, generó una especie de identidad que tratara de trascender lo nacional, lo étnico-lingüístico, por lo religioso. Y generó, digamos, esta situación de tener gente de muy extrema derecha tanto en el occidente de Ucrania como en zonas como Croacia. Entonces, ¿qué pasó? De allí salen, digamos, varias de las situaciones más parecidas a lo que han sido genocidios a nivel mundial, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino más adelante, incluso. ¿Por qué? No es porque estos pueblos tengan, digamos, una situación que esté predestinada como tal, sino de que el imperialismo de los Habsburgos como tal para tratar de solventar la situación de que estaban compuestos por diversas nacionalidades, trataron de generar un sentido de pertenencia basado en la iglesia católica que a la vez degeneró en lo que fue la discriminación hacia otros vecinos con los que sí estaban más relacionados a nivel étnico-lingüístico estos pueblos. ¿Qué ocurre en Ucrania? En Ucrania ocurrió que el pueblo rusoparlante, rusófono, que constituye la mayoría de la población en las regiones sur y este, es un pueblo que democráticamente, desde el inicio de lo que fue Ucrania como país independiente, han tratado de expresarse como tal. Y si bien en su momento, en los principios de los 90, no se trató de llevar por la situación económica y digamos lo que podría ser el hecho de que la presidencia de Yeltsin no supondría realmente un reto a nivel geopolítico para lo que eran los intereses estadounidenses, no, se dejó un poco un poco en stand-by, digamos, el problema y la tensión generada entre el hecho de que las costas y las mayores regiones productivas de Ucrania estén pobladas por una población que se siente más identificada con Rusia. ¿Y qué ocurre? Cuando ya más adelante llega el presidente Putin y por tanto llega un renacimiento de lo que es la búsqueda de la nacionalidad rusa como tal, de la identidad rusa, viene la situación generada de las revoluciones de colores para tratar de cercar aún más en el espacio post-soviético los intereses de Moscú por parte de Washington. Entonces vemos que la primera agresión, o sea, la agresión que se había comenzado con la construcción de la OTAN al margen de la ONU para tener una presión sobre la Unión Soviética y que lleva en sí, conlleva en sí lo que es el desenlace de la Guerra Fría, se da entonces la expansión hacia el este de la OTAN y comienza la aplicación de lo que es el grupo UAM, pero también la intervención directa de los Estados Unidos y de Europa en la política de estos países con lo que ocurrió en un principio en Ucrania que fue lo que se llamó la Revolución Naranja. ¿Qué ocurre? La Revolución Naranja fue un hecho muy publicitado mediáticamente a nivel de Europa y de Occidente como una especie de rebelión popular cuando en realidad el pueblo rusófono se había expresado en las urnas a favor del presidente Yanukovych, pero una situación podríamos hacer la analogía de Guarimba generó un cambio generó un cambio político generó el hecho de que se deben repetir las elecciones es decir se obliga al pueblo rusófono a decir tu voto no vale nada porque lo que nos interesa es que gane el candidato de Occidente y del Occidente de la... Esa es la situación del Euromaidán que está en este momento. exacto, no, esa fue la primera la 2010 fue la Revolución Naranja después en 2014 vuelve a pronunciarse el pueblo rusófono en favor del presidente Yanukovych con el partido de las regiones y entonces se genera una nueva Guarimba que fue el Euromaidán en la cual se termina de abrir el velo de que para lo que sería el Estado ucraniano como tal el pueblo el pueblo rusófono sus votos su lengua su forma de expresarse su modo de vida no valen nada al tener ciudadanos de segunda dentro y reconocer que tienen ciudadanos de segunda dentro de su propio país eso da pie a la generación de lo que es las propuestas de autodeterminación que llevaron a la separación primero de Crimea y después de Donetsk y Lugansk es importante tú estás señalando algo muy interesante para entender la situación actual digamos que la situación de esta operación neonazi nace con la revolución del colores en el 2010 con la revolución naranja luego cuando sale el golpe de Estado el conocido como Euromaidán en el 2014 comienza realmente el conflicto interviene la ONU y hay algunos acuerdos que se asumen entre Rusia y Ucrania pero Ucrania continúa operando atacando a las repúblicas que ya habían declarado su independencia de Donetsk y Lugansk y además de la mano de la OTAN lo que significaba una amenaza real para la seguridad no solamente de los ciudadanos del este de Ucrania y de los ciudadanos de las repúblicas ya declaradas que habían declarado su independencia sino una amenaza para Rusia y para los intereses obviamente de quienes creen en un mundo multipolar eso es importante que se explique y se analice porque así se puede entender también porque recientemente en este tablero se suma que hubo un proceso electoral un referendo hace dos semanas donde cuatro dos repúblicas y dos regiones de Ucrania dos repúblicas independientes y dos regiones se anexan a Rusia y el tribunal constitucional de acuerdo a la consulta que hizo el presidente Vladimir Putin declara la constitucionalidad de la adhesión de estas provincias entonces la situación ahora es más compleja estamos hablando de territorios rusos en este momento si es que precisamente el hecho es que fue una población con historia vinculada a Rusia de cultura Rusia de etnia rusa de lengua rusa pero que por una situación generada cuando Ucrania y Rusia formaban parte de la Unión Soviética que fue el establecimiento de fronteras no a nivel étnico sino a nivel económico generó digamos una separación que en ningún momento se vio como una separación los rusos y los ucranianos seguían sentiéndose como el mismo pueblo soviético de hecho recordemos que es muy importante resaltar que justo antes de la disolución de la Unión Soviética el año anterior se genera un referéndum y más del 70% de la población soviética quería mantener la unidad de la Unión y esto incluye al pueblo que después formó el país llamado Ucrania ¿qué ocurre? estas realidades se ignoran por parte de la mediática occidental para tratar de generar como una especie de guerra de agresión desde Rusia a lo que es estas regiones generar que haya una opinión en la que pensemos que hay una agresión desde Rusia y Ucrania cuando no se evalúa realmente los elementos y la historia del conflicto y además los casi 8 años de resistencia que llevan los pueblos de Donetsk y Lugansk frente a lo que fue digamos una política de estado de Ucrania dirigida hacia la limpieza étnica de estas zonas casi limitación a lo que realizó el gobierno de Croacia durante las guerras balcánicas entonces ¿qué ocurre? esto genera la necesidad de que en primer lugar al ser Putin el líder no solamente de Rusia como país sino de la nacionalidad rusa como tal sea también el líder a quien llamen estas personas esta población que se sintió como te digo por más de dos veces traicionada por lo que fue el estado ucraniano al cual le dio sus votos le dio su victoria electoral y esto se tradujo en un desconocimiento entonces esto generó una ruptura con lo que es la institución de la institucionalidad del estado ucraniano como tal para seguir su propio camino primero la autodeterminación por parte de Donetsk y Lugansk y luego más adelante el resultado más natural que sería la adhesión de toda la reunificación con Rusia yo lo llamaría reunificación porque ya antes con la nacionalidad soviética había una identidad una identidad común una identidad conjunta esto es simplemente la retoma por parte del pueblo del sur de estos territorios del sur y el este de Ucrania de su vinculación natural a su madre patria así es ciertamente en otro momento explicaremos a lo mejor con más tiempo todo lo que fue la perestroika que fue el momento en que hubo hubo digamos una declaración del respeto a las autonomías se fue independizando alguna de las de las repúblicas federadas y ahora están en retorno a la unidad rusa dada la circunstancia además del ataque de occidente permanentemente a estas regiones que han causado además inestabilidad no solamente a la región amenazas daños económicos a toda Europa a los aliados daños económicos a Estados Unidos y por supuesto ponen en peligro la paz del planeta es tan importante lo que está ocurriendo y la escala del conflicto es tan sensible que pudiera poner en riesgo al resto del planeta ciertamente la situación actual hace dos semanas un referéndum la semana pasada el primero de octubre ya el tribunal constitucional de la federación rusa declara la constitucionalidad de los procesos electorales del proceso de adhesión de estas dos repúblicas estas dos regiones de Ucrania a Rusia y luego inmediatamente hay un ataque terrorista de Ucrania a un puente que relaciona Crimea con el resto del territorio esta operación terrorista fue utilizada por los medios de comunicación para decir luego que Rusia estaba agrediendo háblanos un poco de cuál debe ser el enfoque más objetivo que debemos tener a la hora de analizar estas circunstancias recordemos que hay una historia de nazificación de ataques permanentes y de limpieza étnica de Ucrania con el resto de la población que no se identificaba con esta política neonazi ni con esta posición de aliarse con los planes militaristas de la OTAN si bueno la situación que ya raya en terrorismo se intenta justificarla desde Occidente incluso el títere de Occidente Zelensky trató de hacer un llamado a los latinoamericanos a tratar de hacer una analogía con su proceso de independencia cuando en realidad tenemos que lo más cercano que hubo respecto a esa región allí fue la relación entre el precursor Miranda y Catalina la Grande más bien en contra se le va a su propio discurso por su propio desconocimiento de la realidad latinoamericana ¿qué ocurre? no es una guerra de resistencia contra una invasión rusa es una guerra del pueblo para poder expresarse en su lengua materna para poder comunicarse en su lengua materna para poder tener acceso al país de origen al país donde realmente tuvieron todos sus lazos y que lamentablemente por una situación digamos económica que derivó en una crisis política generó una división que fue aprovechada por Occidente para tratar de separar ambos pueblos en lo que serían sus intereses geopolíticos como tal aunque yo quisiera hacer un énfasis aún mayor que esta situación que hubo en el puente sobre Crimea porque ya esa situación se está subsanando hacia lo que fue el ataque al Nord Stream ¿por qué? porque nosotros podemos analizar con detalle la situación económica social política que genera que es aprovechada por la geopolítica estadounidense por el imperialismo pero cuando vamos a ver el mapa como tal en sí vemos que hay al parecer un interés por parte de Estados Unidos de que en estos momentos en los que se está redefiniendo digamos el mapa el mapa mundial ya Estados Unidos hace tiempo que debió haber renunciado a lo que fue el intento de dominación de espectro completo ¿por qué? porque la realidad implica que no no puede expandirse más sin embargo está tratando de generar que el enfrentamiento entre Europa y Rusia genere una baja de lo que es la Unión Europea como competidor económico y de Rusia a nivel a nivel político y de tratar de que sea un aislamiento hacia digamos su principal militar rival militar que es Moscú ¿qué ocurre? hay una situación de un invierno que está a punto de llegar que es casi inminente su llegada y que no hay una capacidad por mucho que se haya intentado por parte de Europa de suplir las necesidades de su población para la situación que viene y justo en medio de esta situación cuando de repente un acuerdo con Rusia podría ser lo más sensato explota el Nord Stream entonces se pierde digamos esta posibilidad y trata de llevarse de nuevo o incluso se intentó tratar de atacar también el gasoducto del sur el que pasa por Turquía hacia Italia entonces ¿qué ocurre? hay ahí también un interés de tratar de generar un divorcio total a nivel económico entre Europa y Rusia que no es posible no es posible ya aún con toda la voluntad política que Occidente intentó dar para tratar de aislar a Rusia de Europa Europa no pudo no fue capaz de conseguir digamos un suplidor que pudiera llegar al nivel de lo que llegan los rusos ni siquiera los propios Estados Unidos puede hacerlo y aunque hubiese los guiños hacia Irán hacia Venezuela por parte de Macron y por parte incluso del propio Biden parte de los contactos que ha habido se deben en parte a digamos que la propia geopolítica estadounidense le está afectando su propia situación económica pero hay una especie de ceguera hay una especie de búsqueda de suicidio colectivo por parte de ciertos países de la Unión Europea y sobre todo de ciertos países que estuvieron digamos en más en situaciones de gobiernos cuasi-fascistas en lo que es la región de Europa Oriental como son los países bálticos Polonia entonces esto lleva a que comiencen a llegar sectores eurosépticos como Hungría Italia que si bien también son de extrema derecha tienen un punto a favor que un mayor pragmatismo respecto a lo que son sus relaciones internacionales y respecto a lo que sería el abordaje de la situación de Rusia esperemos que en los días siguientes haya una negociación para que se logre la desescalada en la región para nosotros no existe conflicto bueno conflicto malo todo conflicto tiene repercusiones en diferentes pueblos en diferentes relaciones y por supuesto en este momento esta escalada tiene repercusiones importantísimas en el planeta que vayamos o que se vaya a un diálogo y que se entiendan los límites que derivan de la soberanía de la relación entre iguales de lo ganado desde el derecho internacional y desde el multilateralismo y se puede ir caminando hacia una desmilitarización de los conflictos gracias Jean Paul por habernos acompañado yo agradezco la presencia de este joven internacionalista que pues es oro en sí es un extraordinario ser humano y además un extraordinario investigador y un extraordinario hombre comprometido con la patria y con la verdad gracias Jean Paul por habernos acompañado esta es tu casa siempre será tu casa gracias a ustedes por habernos acompañado con la patria con la patria Gracias. Gracias.